Buenos días gente Cerfer, hoy sábado 29 de abril del año 2023, la tabla de marea según la marina de guerra del peru.com llega gracias al auspicio de Balincer Shop, lo mejor en polos y buzos con la marca Pacanayo, y alquiler y reparación de tablas. Hoy día habrá tres mareas, la primera marea baja acaba de pasar 5 de la mañana con 45 minutos, una altura de 64 centímetros, ola de 90 centímetros con dirección sur-sur-oeste, un periodo de 13 segundos, con viento de 11 kilómetros por hora con dirección sur-sur-este, y con 277 de energía y con dos estrellas. La próxima marea alta está siendo 12 días con 50 minutos, una altura de 1 metro 17 centímetros, ola de 90 centímetros con dirección sur-sur-oeste, un periodo de 12 segundos, con viento de 13 kilómetros por hora con dirección sur, y con 277 de energía con una estrella. La última marea baja está siendo por la noche, 7 y 55, una altura de 64 centímetros, ola de 80 centímetros, y con una energía de 209 sin estrella. La temperatura del agua es de 22.9 grados centígrados. Como tú ves, bro, en las imágenes lo dicen todo, está que saca su olita a la playa, pues no, porque está subiendo. Hoy día la puesta del sol será a 6 de la tarde con 12 minutos, y anoche será a 6 de la tarde con 33 minutos, directamente desde el estrado de la playa El Faro, donde se está realizando el campeonato de leyendas. Hoy será un día genial, un día maravilloso. Los quiero mucho, gente linda, y los espero aquí en El Faro de Pacalmayo, a concursar y a surfear una de las olas izquierdas más largas y potentes del planeta. ¡Uh! Aloja, aloja, gente linda. Los espero en El Faro. Buenos días, aquí en el campeonato del Faro de Pacalmayo, nos encontramos con grandes personajes. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Don Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Mucho gusto, Chinaco, del Faro de Pacalmayo. Chinaco, muy bien. ¿Usted qué opina acá siempre de la ola de Pacalmayo? Una de las mejores olas del mundo. ¡Oh, caramba, qué gusto! Ustedes tienen mucha suerte de tener esta ola, que es una ola magnífica. Ok, ok, a ver, un recuerdo con Chinaco, el único surfista que respira debajo del agua. Algoja, Chinaco, qué bien, yo todavía no sé hacer eso.